Ya estás, eh? Bueno mi gente, aquí estoy con el amor de mi vida Y este vídeo es un vídeo un poco diferente, por no decir mucho Me vais a ver por primera vez jugando al 2K Y que mejor que acompañada de Sergi Ram Que me va a estar dando consejos, tips, vamos a jugar un par de partidas Y nada, espero que os guste un montón y dentro vídeo Si queréis más vídeos como este Si queréis más vídeos como este tenéis que darle like y suscribiros al canal A partir de ahora voy a hacer una cosa que de cada vídeo voy a estar mirando todos los comentarios Y el mejor comentario lo voy a anclar y en el siguiente vídeo va a salir Así que id a comentar lo mejor que voy a estar mirándolos 5 a la mañana ¿Cómo? Empezamos Ahí está, ahí está Vale, a ver, quiero hacerme un jugador que se parezca un poco a mí Pero tampoco quiero un enano Porque no va a meter ni uno A ver Escolta o base Quiero que se mueva fresh, ¿sabes? Que tenga algunos moves Pues entonces tienes que ser base Pues no es para base Pero tampoco quiero muy bajito, eh? No, no, no Uno setenta y cinco así, ¿te va bien? Uno setenta y nueve Sí, sí, ¿va a meter triples? Vas a tener mucho triple Ahí Me quedo con base Nueve, continuar Vale En este juego, o sea, ves estos quesitos, pues esto digamos que es lo que va a resumir cómo juega tu jugador Es decir, los puntos fuertes que tiene tu jugador, depende del color que tenga el quesito Vale Fíjate que siempre hay un quesito o dos que son los que más ocupan en lo que es la tarta total Entonces tienes el azul que es el de penetración Tienes el de verde que es de tiro El amarillo que es de orga Y el rojo que es el de defensa Entonces tú lo que quieres es un jugador que mueva bien la bola y tire, ¿no? Se está partiendo Se está partiendo de risa Se está descomporando mi cara Esto no es normal No, es que mi perro se ha sentado encima del ordenador Espérate ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando ahí? Ojo, ojo ¿Qué pasa? Estamos viendo ahora mismo jugar a un perro Cuidao, eh Estamos viendo jugar a un perro Cuidao, eh Lo mismo quien está con el mando Quien está con el mando es un perro Esto es nuevo Fora, fora Ojo, el perro es ya mejor que tú, Sergi Gracias, amigo Vale Oh, ala, se me ha borrado todo Vuelvo a ser yo Sí, van ¿Vuelvo a ser yo? Sí, sí Vale Pues ahí lo tienes Y mira lo que te ha salido Creadores de tíos organizados Similar a Trey Young Y Damian Lillard y Darius Garland, eh Trevendos Vale Pues ready Vale, has invitado a Fuert Pepón y a... Vale, no, espérate 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 Es que estás en un equipo de cuatro, mira Vale, ahora sí estamos en equipo ya Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ay! Madre mía, nos van a banear por esto ¡Verde! ¡Aaah! ¡Verde! Vale, vale Ahí lo tienes, eso, eh Cuidao, cuidado ¡Oh! ¡Oh, casi, loco! No, no, la ha perdido, la ha perdido Sí, sí, la ha perdido Bueno ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Aaah! ¿Por qué las dos veces han cuadrado? ¿Por qué? Pues ya más o menos vas haciéndote un poco Claro ¡Corre! ¡Ay, mi madre! ¡Hostias! ¡Hostias! Te lo han colocado Tienes que seguir tirando Lo mío, entra, eso entra ¡Oh, qué buena! ¡Eso es! ¡Venga, va! Tienes que meter un triple Ari ¡Ay! Se me ha quitado ¿Qué ha pasado? ¡Se me ha caído la internet! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Qué hago ahora? ¿Qué es eso? Se me ha caído ¿Qué? ¿Estaba por wifi? Sí, ¿es eso por wifi? Sí Se me ha ido Ahora está jugando la máquina por ti ¿Ah, sí? Bueno, a ver si me te vas a hacer Sí Vale ¿Es a 21? Sí Vale ¡Oh! Espera Para adentro ¡No! Tío, qué mal defiendo las entradas Tío Nada, nada Buena Bueno, ya vale, ¿no? Ok ¿Por qué? ¿Por qué te tiras? ¡No! ¡No! Buena Me cago en todo, tío Tío, ¿por qué no metes todo debajo del aro? Ya, ya, ya No sé quién son Será gente que tengo agregada o algo Te la robo ¡No puede! ¡Oh! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡No! ¡Madre mía! ¡Metes toda la bandeja! Cuidado que después Ari te rompe los tobillos en la vida real Pues hubo en Poblenó un día Casi, casi, ¿eh? ¡Oh! ¿A mí? ¿Quién? Yo, yo tiraba ¿Tú a mí? ¿Tú a mí? ¿Tú a mí? ¡No, sí, sí! ¡Vamos! ¡Métela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tengo! Hay uno Que no para de cambiarse de ropa, ¿eh? No paran de cambiarse de ropa estos ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No! Buah, vaya tiro ¡Ya! No, pero muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Qué nota me das? ¿Qué nota te doy? A ver, te falta todavía el tiro Pillar el tiro La verdad Eso es cuestión de jugar al final Cuando vayas jugando Lo irás pillando Pero Me gusta eso De que vayas driblando Y te metas debajo el aro Yo, yo te apruebo Yo te apruebo Te pondría Un 6,75 Y si empiezas Y si empiezas Con el tiro ya Poco a poco Ya te empezarías al 7 No te pongo el 7 No te pongo el 7 por el tiro Pues oye, me voy a poner a practicar Que quiero... Cuando vayas a verle Cuando vayas ya sabes Pues ya te diré para practicar Y para jugar con ti, ¿eh? Claro, tú cuando quieras Me dices Y por aquí estoy Dale Oye, jefe Pues muchas gracias Por compartir este tiempo Conmigo No, hombre Es a ti ¿Eh? Es a ti por venir aquí Al 2K A nuestro hogar Vamos hablando Y ya te comentaré aquello, ¿eh? Vale, perfecto, jefe Cerca de... Ahí No, de tanto no Ahí Vale Bueno, pasa nada Se ha arrepentido Se ha vuelto a arrepentir Ay, demasiado pronto Vale Otra Se arrepiente Casi un poquito más tarde ¿Qué coño está pasando?